Pensa que el cielo pasó y que ya nunca volvió Pero que el cielo se espera a mí Por eso ya pensé cómo se muere la luz Y por eso ya pensé cómo se muere la luz Y así mi Dios Por emoción, apóstol descrito Mi pena no quise escapar Nunca has asunto por quien graba En busca de su alma Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le hagan buen corazón? 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 ¡Gracias!